¡Uuuu! ¡Qué tranza, carnalas! ¿Cómo están? Soy su amiga Debra Men, la chela de México. Bienvenidas a otro capítulo de La Debra Peluda. Oigan, hermanas, estoy muy contenta. Ya cada vez vamos siendo más. Cada vez vamos siendo más. Cada vez hay más suscriptores. Cada vez más de ustedes les encanta este pedo. Entonces, hermanas, ustedes ya saben, si les cago bien, invítenles, así, mándenles este video a sus mejores amigos y si les cago mal, ya saben, a sus peores enemigos, el chiste es que todos me vean. Hermanas, ya saben, pónganle a la campanita, pónganle, pónganme comentarios, más de tres comentarios, así. Pónganme, pinche capítulo culero, si quieren. Pero que sean tres, tres, tres palabras en un comentario. Pónganme un like, un dislike. Ay, no, dislike no, ¿verdad? Dislike no. Si me quieren poner un dislike, véanse al espejo y dénselo ustedes mismas. Ah, no, 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 no. Hermanas, pues mucho gusto que estén todos ustedes aquí otra vez a este, su podcast de terror favorito, La Debra Peluda. ¡Ay! ¡Uuuu! Perdónenme. Hermanas, y pues el día de hoy estoy aquí ya muy descansadita después de unas semanas muy ajetreadas que he tenido porque me la he pasado del tingo al tango, hermanas. Quiero que sepan que ya regresé a maquillar en las grandes pasarelas, ya regresé a las grandes producciones y he tenido muchísimas cosas que hacer. Pero, hermanas, yo estoy aquí al pie del cañón grabándole semana a semana un capítulo de La Debra Peluda porque ustedes no se pueden quedar sin un capítulo ahí en casita porque si no luego ya sé cómo son todos de cabrones que a mí me andan mandando un inbox ¡Hora, hija de tu huevona madre! ¿Por qué no has subido capítulo? ¡Cámara! Cada ocho días aquí va a haber capítulo, cabrón. Pero bueno, ya no les voy a decir más nada. Quiero que empecemos este capítulo va a estar muy chingón, guenchón porque les traigo una invitada muy padre, muy hermosa. O sea, se los juro, ¿eh? Yo así cuando me despierto siento que así me veo. Así de bonita carita chiquita, hermosísima. Les quiero presentar... Ah, pero déjenme algo por acá porque ustedes saben que mis hechizos... A ver, me voy a probar. Ay, perdón, solo les quería enseñar mi trasera. ¡Ah, no, me encantó! Les voy a presentar a mi hermana. ¡Ay, hermanas! Con ustedes, mita. Hermana, muchísimo gusto que estés aquí. Ya nos la debíamos. Nos la debemos también. Y nos la debemos porque lo que se viene de aquí para adelante, carnala. Pues bienvenida este tu espacio, La Débora Peluda. Estoy muy feliz de que vengas. Te digo, ya quería que ya vinieras porque pues vamos a hacer muchísimas cosas, pero ¿quién soy yo para decirles? Más bien, hermana, si allá en su casita no saben, no tienen ni idea, platícales, ¿de qué la rolas? Pues mira, yo como muchas cosas. Hago corazones coreanos, hago canciones, hago canciones bonitas para que se empoderen y pues bailo. Me encantó, eres toda una mocatriz. Toda. Modelo, cantante y actriz. Me encantó. Y pues vayan a todas sus redes sociales. ¿Cómo te encuentran en redes sociales? Como Mitaverso. Mitaverso es un espacio para todos. Me encantó. Me encantó. Muchísimas gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. Pues aquí andamos en La Débora Peluda. Nosotros nos conocimos por redes sociales. De hecho, yo sé que ustedes van a decir, La Débora Peluda une amistades, porque nosotras tenemos una amistad por redes sociales ya desde hace un ratillo y nada más hemos estado de que vamos. Pero es que pues siempre somos, o sea, yo creo que a los mexicanos somos fritos. O sea, como de que siempre decimos, vamos a verlos, pero nunca decimos cuándo. O decimos, no, llegamos a una hora y llegamos más tarde o llegamos antes, pero como que jamás. Y justamente nos pasó esto. Pero ¿sabes qué me gusta? Que creo que también como mucha esencia mexa es que siempre estamos contentos. Ah, también. Y que además como que nos conectamos súper bien. O sea, yo siento que a todos los pequeños de tus hijos. Ay, me encanta, yo también siento que somos amigas. Y es que también esto es lo chingón de las redes sociales que pues a pesar, y digo, este es un ejemplo de que no nos conocemos en persona, pero yo siento que somos amigas, claro. Y justo, o sea, como amigues que se van a otros países o que se van a otros lados, pues también está bien padre porque pues no sientes la distancia tanto, ¿no? Pues bueno, mira, redes sociales uniendo amistades forever, porque de aquí ya para real, carnala, me encantó. Oye, y pues déjame te platico. Te voy a platicar. Este podcast se llama La Debra Peluda porque hace muchos años, allá, no sé si en casita sepan, muchos ayeres, porque ya tenemos muchos seguidores de que generación Z, y de que ya no saben lo que irán. Yo ya sí, de que sacando... Pero yo de que ya diciendo mi edad, evidenciándome de cuántos años tengo. Bueno, cuando yo era una morrilla, salía un programa que se llamaba La Mano Peluda. En la radio. En la radio. O sea, de que ni siquiera podías verlos allá, mis generación Z en casita, ¿eh? Allí en casita, mis generación Z, antes se escuchaba la radio. Ah, ya me encantó. Ahora le dicen podcast. Ah, me encantó. Y con video. Pero justo, o sea, ese programa, hermana, a mí me traumó demasiado. ¿Para bien o para mal? Para bien y para mal. Digo, para bien porque aquí estoy. O sea, si no lo hubiera escuchado, La Mano Peluda no existiría. Pero te lo juro, o sea, yo soy muy adicta al miedo. O sea, me gusta mucho. Me gusta mucho sentir miedo. Creo que una de las cosas por las que me gusta sentir miedo es porque soy un poquito escéptica. O sea, tú podrás ver esta locación y se lo digo a todos los invitados, a todos los invitados que vienen aquí. O sea, como que conforme va llegando la noche se empieza a sentir una una vibra así como de que diferente. Pero, pues, como que a mí me han pasado cosas. Me gusta. No creo demasiado. Hasta reto a los espíritus, hermana. Así de que yo no les digo, vete allá a la frente. Yo les digo, ven, poseeme aquí, papi. Aquí. Así les digo. Pero, pues, hasta la fecha ninguno. Hasta la fecha ninguno me ha logrado convencer. Ninguno ha venido a tocar estos grandes aposentos. Pero, pues, bueno. Este es el preámbulo que te quería dar. Seguimos intentando. Este es el preámbulo que te quería dar, hermana, porque, pues, aquí venimos a contar nuestras historias de terror. De terror paranormal, de terror de la vida real y todo. Pero ahorita nos vamos a enfocar a esta primera sección del programa que se llama Historias de Terror Paranormal. Cómo ni siquiera me esfuerzo en los títulos de mis secciones, hermana. Pero justo, o sea, como que muchas veces tengo a algunas invitades que me dicen nunca me ha pasado nada. Ajá, pero conforme yo les voy platicando ya me interrumpen. Ya me acordé, ya me acordé. Entonces, pues, ya te quiero preguntar a ti, carnala. Ay, no. Este, si te ha pasado algo paranormal. Yo tengo muchas. Ok, mira. Aquí nos vamos a descoser porque yo también tengo muchas que contar. Platícame la más reciente, ¿te parece? O bueno, la que quieras. La que tú quieras. La que se me viene primero a la mente es ya hace unos ayeres. Cuando era una niña de casa. Y estaba con mi hermana durmiendo juntas, ya sabes, de pijamada de hermanas. Y de repente sentí que se movió la cama. Y yo pensé que era mi hermana. Y yo dije, ay, esta no es a dormir. Y ya la maté. O sea, tú estabas en tu cama, en tu cuarto. Ajá, con ella porque habíamos platicado. Ok, ok. ¿Dormían juntas en la misma habitación? O cada quien tenía habitación. Cada quien tenía habitación, pero nos gustaba justo compartir. Claro, sí, sí, sí. Y te invito a mi cama. Sí, yo creo que... Todo bien, todo bien. La verdad, siempre hemos sido muy madrugadoras de que tres de la mañana y seguíamos platicando. No, más bien se desveladoras. O se paraban a las tres para platicar. Me encantó. Me imagino. Qué padre. Muy bonito, muy bonito. El chiste es que ya nos habíamos dormido y de repente siento que se mueve la cama. Pero yo dije, es esta. Porque ella es muy picada, es muy travisa. Entonces yo la patie, ¿no? De, oye, ya, por favor, deja dormir. Y de repente ella se despierta y me dice, como, pues, no soy yo. Y yo dije, está temblando. Porque vivimos en una ciudad donde, pues, tiembla bastante. ¿Tú eres de aquí, de la Ciudad de México? Yo nací en Ecatepec. ¡Ay, cómo me encantó! Somos hermanas de barrio. Ay, hermana, hazme la muera. Yo no quisiera tener esa carita. Somos hermanas de barrio, carnalas. Acuérdense que el barrio nos respalda, ¿eh? Comenten en los comentarios si hay bandita de Ecatepec o si han ido a Ecatepec y les ha pasado algo de terror. También comenten, hermanas, porque en Ecatepec pasa mucho... Ya está a otro nivel. Desde la vida real. Bueno, a ver, sigue me platicando, hermana. Bueno, el chiste es que yo dije, pues, está temblando y me paré y fui al cuarto de mis papás, ¿no? Como de, oigan, está temblando, pues, hay que salir, ¿no? Ya sabes. Y de repente voy y yo despierzo a mis papás y mis papás como de, ¿qué te pasa? Y no estaba temblando. O sea, solamente de verdad nos movieron la cama durísimo. Pero durísimo así de que mi hermana y yo a la fecha no sabemos qué pasó. ¿Esto fue en Ecatepec? ¡Ay, ay, ay! Esto ya fue en la ciudad, por eso ya que tembló. Ah, ya, ok, ok, ok. Ya nos habíamos mudado. Ya se habían mudado. Me encantó. Pero sí, yo pensé, o sea, normal, dije, está temblando y de repente, pues, ¿no? Hasta la fecha no se sabe. Me encantó. Oye, ¿y has tenido como estas experiencias de haber visto algo? O sea, porque, ¿existe el fenómeno poltergeist? ¡Ay, me encantó! Yo estoy muy documentada, ¿eh? Está súper lindo. Ajá, claro. ¿Poltergeist? ¿Ah, no? Pero ¿de qué? ¿De Gran Bretaña? ¿Ah, no? ¿Poltergeist? Ah, me encantó. Existe esto en el que tú no ves como al ente. O sea, tú solamente ves los movimientos, de que te mueven, te tira la cama, de que se te prende la televisión, de que, pues, cosas que pasan aquí también en este lugar han llegado a pasar cosas, ¿eh? La otra vez se movió ese que ves ahí de cuernos, se movió y estaba todo el equipo de este lado, pero nadie supo. Y, pues, yo como estaba grabando, yo la verdad, yo ahorita ya estoy más relajada. Yo como estaba grabando y era de los primeros capítulos, yo no dije nada y yo seguí platicando, pero si pueden ver en uno de los capítulos. Quienes me han platicado de la señora o de una persona que no tiene un rostro, o sea, ¿tú has visto algo? Yo, ahora que dices lo del sombrerero, eso le pasaba a mi hermana, justo con la que estaba. Yo creo que... Yo ya le puse sombrerero, ¿eh? Así, es que... Sí, porque no que dice... Si hay en casita, sombrerero, me estás viendo, o allá en el otro mundo me estás viendo, vente al podcast, vente, aparecenos aquí, aquí eres bienvenido. Ay, cállate que si se me aparezca, pues mira, no he visto como tal, digo, mi hermana sí pasaba jugábamos a atrapasueños y todo, porque en el plano era muy... Ajá, pues feo, ¿no? La verdad. Pero ahora que dices de lo más reciente, de poltergeistra. Poltergeistra. Estaba dando justo una clase de inglés, porque yo soy maestra a mí en las mangas. Ah, one, two, three, four, five, very well, okay, my name is Deborah Mann, I am very hard. Ay, sí me entendiste todo, mi nivel de inglés es increíble, hermanas. I'm so scary. I'm so scared. Scared. Me encantó, sorry, hermana. Sorry, hermana maestra por mi mala pronunciación y conjugación. Okay, sí, de verdad. El chiste es que yo, la, 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 en la clase, todo feliz, y de repente el ventilador se empezó, se prendió. Eso también. Y todos nos quedamos como, y yo así de, bueno, no pasa nada, porque, ¿sabes? Afortunadamente, no me da miedo. O sea, como que yo pienso que el universo es pues tan grande, verdad, tan vasto, que hoy hay más cosas además de nosotras y nuestras bellas caras. Sí, sí, sí. Pero sí, todo el mundo se quedó como de, yo nada más fui y lo, es que como le moví porque estaba apagado, como que me dije. Pero bueno, fíjate, estas ya son unas historias que nos han pasado paranormales. vamos a entrar a otra sección porque la gente allá en casita me mandan historias así de que si ustedes están allá en casita y les ha pasado algo de terror, algo así muy chingüengüenchón, algo así muy locochón, ustedes mándenmelo a mi inbox, debrame.oficial o a Boombox, somos Boombox, somos Boombox o a un tal Frederic o como es el Instagram de Héctor porque recibimos de todo, bueno ahorita aquí van a aparecer todos los Instagrams, se me olvida que mi gran equipo de postproducción puede hacerlo, aquí van a aparecer todos en donde nos mandan historias de terror, hermana, tengo historias de terror que nos han mandado y pues vamos a leernos unas cuantas, va, yo voy a empezar con la primera, yo siempre, siempre según, es que como tengo fans de todo el mundo, así de que tu Argentina, sí, ya veo que hablas inglés, ajá, claro, de que hello, one, two, three, también si quieren mandarme unas historias en inglés, of course, I'm gonna read it, ah, ya me encantó, I'm gonna read them, I'll read, ¿cómo se dice? Read it, las voy a leer todas, hijas de su pinchation, madration, me encantó, vamos a empezar, oh, me encanta como se te escriben así muy, verano del 2024, oh, del 2024, del 2004, digo, esto pasó hace 20 años, hermano, ok, voy a empezar, me encontraba dentro de un camión que iba de regreso a la Ciudad de México después de asistir a un rave en Boca del Río, imagínate un rave en el 2004, no, otra cosa, no, sí, hermana, que yo ya en el 2004, ah, no, yo estaba chava, yo todavía era menor de nada en el 2004, no sé, no sé, algo, yo así de la toda mi edad, eh, cerca de las 7 u 8 de la noche transitábamos la carretera Jalapa, Ciudad de México, yo venía como siempre, lo que hago en mis viajes en camión viendo el camino y el paisaje, pues es que, ah, así, todavía no había un smartphone, era lo único que podían, lee un libro, perra, ah, ya me encantó, una de la parita, algo de repente llamó mi atención en un cerro a lo lejos, porque iba viendo el paisaje, creo que yo escribí eso, ay, ya, en la parte más alta había tres luces que formaban un triángulo, ay, no, las luces formaban un cuadrado, ya, ya me encantó, algo de repente llamó mi atención en un cerro a lo lejos, en la parte más alta había tres luces que formaban un triángulo, eran de color rojo, azul y verde, un triángulo rojo, azul y verde, atrás, de principio pensé, estoy muy pedo, pues venía echando chelas con los demás que venían del rey, así que le dije a mi novia, checa el cerro, qué chingados es eso, y mi novia me dijo, perdónenme hermanas, eso no le dijo la novia, se escucha mal, pero descansa el animal, ahí somos humanas hermana, discúlpenme, checa el cerro, qué chingados es eso, y mi novia solo dijo, no mames, qué es eso, de repente mis otros amigos estaban viendo lo mismo que yo, se hizo tanto alboroto en el camión, que el chofer se detuvo, ayúdate que chocó, ay no, ay no, la verdad, y sobre la carretera, detenidos, toda la gente que estaba en el camión, se bajó, y nos quedamos, un camión, perdónenme, no digas ahí, este es el camión, son defectos de sonido, el sonido que, el del camión que se paró, no mames, qué es eso, de repente mis amigos estaban en el alboroto del chofer se detuvo, ya sobre la carretera, detenidos, toda la gente estaba en el camión, se bajó, y nos quedamos como, ahí me lo mutean, viendo las tres luces girando, y moviéndose de derecha a izquierda, sobre ese cerro, de repente se juntaron, y empezaron a alejarse del cerro, y vimos cómo todo empezó, y vimos cómo empezó la luz, a hacer una trayectoria, un poco más rápido, hacia la derecha, para casi de inmediato, dar un giro brusco, hacia el otro lado, y desaparecer, a toda la velocidad, en el cielo nocturno, hermana, esto a mí ya me pasó, o sea, creo que ya lo platicé en otro, pero rápido, ya casi, pero si no lo han visto, estoy una vez, iba con un tío, y vi una luz, solamente una luz, blanca, hizo lo mismo, chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Pero a mí me pasó cuando dijiste cerro y luces, a mí me pasó una vez en la carretera también, creo que de Chiapas, si no me recuerdo, que vi como unas bolas de fuego. Esas son brujas, dicen. Dicen. Y yo me quedé como, ¿qué? O sea, de repente ves como antenas, ¿no? Pero no, o sea, porque además no estaban en el piso, no estaban arriba, estaban como en medio. En medio. Ay, no, pues es que sí, luego, y más justo como que en los cerros, fíjate, yo digo, si hay como entes malos o como entes que no saben qué trans hay, que están así, ¿dónde es en el lugar? En el lugar en donde le puedes dar bola a la hilacha sin que nadie te haga nada, ni te digan, pues, en el cerro. En el cine. Ay, no, bueno, eso déjanos a los vivos, hermana, porque nos pasamos de vivos haciendo nuestras cositas en el mes. Ay, como la mujer luna bella, que ya nos tiraron el changarro a todas las metreras, hermana. Les voy a poner aquí, aquí, un videíto de cómo la otra vez, esta es una historia de terror de la vida real, ahorita vamos a contar otras. Pero de que ya se suben los policías al último vagón del metro, a ver, y graban para que no estés ahí puteando, ya me quitaron ese espacio, mujer luna bella. Eres bienvenida a este podcast, pero no hagas eso otra vez, hermana. No andes apropiándote de los espacios de los Jotos. Ay, ya, me encantó, me encantó. Hermana, ¿te parece si nos puedes ayudar a leer una historia de terror de nuestro público? Claro, claro. Mire, échate esta de El Tío Loco. Ay, me encantó. Arroba El Tío Loco, vayan a buscarlo en Instagram. Aquí en este micrófono. Fue hace como cuatro años. Estaba dormido y por alguna razón dormí diferente en esa ocasión. Lo diferente era que mis pies estaban hacia la pared y no como regularmente duerme uno. Me despertó un jalón en los pies. Despierto sacado de onda pensando que fue esa especie de vértigo que a veces nos hace despertar. Mi habitación es muy oscura. La única luz que estaba encendida era la del cargador del teléfono. Me acomodo de lado para volver a dormir. Frente a mí quedaba una televisión que reflejaba un poco la poca luz que había. Y estaba pensando en la inmortalidad del cangrejo mirando hacia el frente cuando en el reflejo de la televisión veo una sombra que se levanta lentamente. Al parecer estaba recostado detrás de mí y baja de la cama lentamente para no molestarme. Sale de la habitación. Todo esto al parecer con mucho cuidado de no hacer ruido. Me quedo en shock por lo que acabo de ver. Unos minutos después me levanto y me voy a la sala porque esa noche no volví a dormir. Ay, no, es que también está muy locochón. O sea, muchas veces de lo que ya hablamos, o sea, de que le tenemos mucho miedo a las cosas que nos puedan pasar paranormales y así. Pero pues yo creo que ellos están en su pelo también. O sea, como que no saben ni qué pasó. O sea, si es lo que hablábamos de que no saben en qué plano están. Y una caca como pendeja de esa espantada. Y a lo mejor ellos ni nos topan. Como qué tal que nosotros somos los fantasmas para ellos. Como en los otros. Como en los otros. No, hombre, yo no les deseo que se despierten un día en otro plano y vean esta carita. Así que ya llegando de trabajar, hermana. Así, ya con la peluca medio despegada. No es cierto, hermanas. Yo siempre llego a mi casa intacta. Borracha, pero intacta, hermanas. Y a las pruebas me repito. Hermana, pues es que sí. O sea, yo creo que los entes y todo esto que si es que existe. Ellos no están al pendiente de nosotros. O hay quien dice que si tienen cosas pendientes, si vienen. Y que te jalan las patas. Ay, hermana, yo cuando me muera, yo te lo juro. Yo sí. Te voy. No, yo sí soy un... No, al revés. Yo sí soy un fantasma. Yo sí quiero venir a jalarle las patas. Entonces, imagínate tener esa libertad de poder ir a asustar a todas las que te cayeron gordas en toda tu perra vida. A ver, si pudieras jalarle las patas a un presidente de México, ¿quién serías? Ay, ¿a quién se las jalaría? Le jalaría las orejas a Salinas. Ay, ya me encantó. Así, le daría un jalón de orejas, así, por todo lo que hizo, maldita perra. A mí no me tocó porque yo soy muy chavita, pero pues cómo nos dejó. Ay, cómo que no. Y a todos los piches presidentes de México, que vayan y que... Y ya después muerta voy a aparecer. Historia de terror de la vida real. Hermana, pues esto me recuerda a que vamos a pasar a la siguiente sección, que pues es la más chinguegüenchona. A mí esta sección me gusta, estas historias de esta sección me encantan. Porque pues le tenemos miedo a cosas que ni sabemos si existen o si no existen, pero pues los vivos están más de miedo y las experiencias que nos pueden pasar. Digo, hermana, siendo mujer cisgénero, supongo que las historias de terror que te cargas deben de ser cabronas. ¿Tienes alguna que nos quieras compartir en este día? Me saco mi... Ah, sí, vamos a seleccionarla. Pues es que justo, como bien lo dices, como mujer en la ciudad, el acoso creo que es... Bueno, no lo vivimos. Entonces, en el transporte público tengo una cantidad de historias, así de que... ¡Golpeta! ¿En serio? Sí, porque, o sea, llegó un momento, o sea, yo sí agradezco muchísimo los vagones separados, ¿no? Ah, claro. Que es todo un debate, pero es que en lo cotidiano pues sí te resolvían, ¿no? De que no te estuvieran toqueteando. Una vez me toquetearon y sí me volteé así soltando golpes, ¿no? Y obviamente se armó ahí y dijeron, es que no soy yo y yo así de, pues no me voy a poner, adivinanme y ya está. Ay, ya sé, es que se siente horrible. Una vez también iba en un vagón solo, era mixto, y estaba pues vacío, pero no era tarde, eran como las tres, pon tú, o sea, alumbrado y todo. Y yo estaba sentada en el asiento de uno porque además soy muy así, como un chihuahua de bebé digital. Y entonces llega un señor y se pone enfrente de mí y tenía el nepe de fuera. Ay. Y yo así como de que me dicen a que me oí. Y ya en cuanto llegamos a la estación siguiente, que obviamente no era la estación, pero nada más me pasó y me bajé. Pero, fíjate, a mí, yo cuando era muy chiquita, o sea, digo, yo esto creo que nunca lo he platicado en medios, porque me pasó muy chiquita, entonces pues ya, ¿no? Yo iba en la prepa, yo iba en la prepa y yo iba desde Catepeca hasta Tasqueña, porque iba en la prepa tres, entonces pues me tenía que echar todo ese, todo ese transcurso, iba en la mañana. Entonces, pues yo como para no tener que lidiar con la hora pico, o sea, yo me iba desde, así de que yo al cuarto para las cinco de la mañana, yo ya estaba en el metro esperando a que lo abriera. Entonces, pues, pon tú que a lo mejor de Catepec para San Lázaro me tocaba gente, pero había un trayecto en algún transborde donde me tocaba el tren solo. Entonces, pues ya para llegar a Tasqueña, este, antes de que saliera el tren hacia allá donde está la luz, casi me intentan ahí unos chacales, bueno, ni eran chacales, eran unos, no, era, eran, ajá, si no, sí, ay, yo bien chiquita ni sabía que era eso, ay, no, pero justo, o sea, como que yo iba dormido, porque pues tenía mucho sueño, y de repente eran dos, eran dos señores, y, pero como que yo, yo vi que iban juntos al principio, yo me dormí, cuando me despertó estaba solamente un señor aquí parado, y el otro estaba en frente, en el asiento de enfrente, igual, con la verga de, pero en ese entonces yo iba en la prepa, hermana, o sea, si eso me pasa ahorita, le digo, cámara, pinche perro, ¿pa' qué te la sacas? Ahora te aguantas, cabrón, ahora te succionaste el alma. Pero en ese momento, hermana, me pasó de la prepa, y yo sí, hasta acá, me dieron ganas de llorar, eso es mi primera torteada en el metro, que también yo iba en la prepa, o sea, en metro Hidalgo, a la, ni siquiera en el último vagón, o sea, yo transbordé así, te lo juro, hermano, o sea, yo iba así como de que, jijiji, soy un niño de quince, porque ya mis quince eran muy pendeja, mis quince eran una niña muy pendejita, no, que las de ahora ya están bien vivas, pero justo, yo iba así como con mi mochilita, cabellito de la escuela, y de repente siento como una mano me agarra en la, nalga, pero ni siquiera fue así de, órale, o sea, como que me la agarró, y me la jaló, y yo así, ay, si tanto de no te agarrar, no, así, pero justo, hermana, así me agarras, y te, ay, no, o sea, hermana, no, o sea, allá, en casita, que nunca, en tu perra vida, se te vaya a ocurrir agarrar un cuerpaje, no, sí, sí, desuscríbete de aquí, vete a la cárcel, mi hermana. Definitivamente, yo no sé qué tienen en la cabeza, o sea, es algo que de verdad siempre he intentado como descubrir, porque, o sea, es, yo, yo, yo no me imagino haciéndolo ni con el coreano más hermoso. No, ni con el coreano más hermoso. Con el coreano aquí, los respetaría, mis BTS, los respetaría, o sea, realmente tienen ganas de toquetearles todo, pero. Y como que hay muchos niveles, ¿no? También hay en casita, o sea, el acoso es muy, o sea, hay una línea muy delgadita entre el fanatismo, el acoso, el admirar, el acosar, o sea, muchas veces a mí me pasa, pues que me piden fotos y todo esto, y en el rush, o sea, la gente literal es como, ¿sabes? O sea, como de, no, no, hasta a veces, porque muchas veces cuando estoy en drag, si no es que el 100% de las veces estoy sudada, ¿sabes? O sea, porque pues estoy así bailando, acá la peluca, el vestido, todo, estoy en mis jugos, y pues eso se ha convertido en un arma muy fuerte para mí, porque me digo, no me toques, estoy sudada. O sea, pero también porque tenemos esta, no sé, o sea, esta cultura de que no nos sabemos defender ante el acoso, ¿sabes? O sea, nos da muchísima más pena a nosotras que nos acosen a que la persona que en realidad está acosando. Eso sí es una historia de terror que vivimos muy seguido, hermano. Me hiciste recordar justo, ya lo había bloqueado. A ver, a ver, es que aquí estamos recordando, es que hermano, aquí uno desbloquea recuerdos, porque el terror es tan atente. Yo en la universidad, pues sí, mis papás me apoyaron con la universidad, pero pues yo ya para mis fiestas. Claro, una para su... Empecé a trabajar, ¿no? Y trabajaba como edecano. Mi trabajo favorito, la verdad. Y entonces, pues, yo solo estaba ahí parada, ¿no? Con el uniforme este, y de repente llega una señora, señora, y ella me agarró así la nalga, y yo como de... Y además, eso es mi cel. ¡Ay, mía de que no puede ser! Ahorita el equipo de producción lo soluciona, tú no te preocupes. Ay, perdón, perdón, perdón. Continuemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo, de verdad, me saqué onda porque era la primera vez que una señora, que yo dije, pues, ¿qué onda, no? Y yo trabajando así, y pues el lugar bonito y todo, y la señora de repente así me da una... Así como dices, ¿no? De que no es como chiqui, sino con saña. Y me dijo, es que quería ver si eran reales, así yo. Y no supe, no le dije nada, o sea, porque también, pues, yo estaba chiqui, trabajando, yo me quedé como de... Ok. A mí eso también no pasa muy seguido, pero las mías sí no son reales. Son de esponjita. No, hermanas, pero aunque no sean reales, no anden tocando cuerpos ajenos. Porque sí, o sea, hay algo en la mentalidad de las personas que, como lo dices, no sé qué es lo que pasa, pero en realidad a quienes llegamos a sufrir de una cosa sí es algo muy perturbador, y es algo que, pues, después se tiene que sanar y, pues, la gente que lo hace no tiene ni idea de ella. Pero, pues, bueno, qué feas historias de terror, hermana. Mira, las paranormales son... Hasta me dieron risa las paranormales. Hermanas, pues, esto nos queda una gran reflexión, nos quedamos con esta gran reflexión. Todas nosotras estamos aquí en este plano que está de terror. No hagamos que sea un plano más horrible. Claro. No, definitivamente. Y yo por eso, o sea, cuando hice crear el mitaverso, pues, esa fue mi visión. O sea, porque de pronto el mundo, pues, sí parece un lugar muy triste, ¿no? O sea, con todo lo que acontece desde el transporte público, ¿no? Hasta cosas más graves. Todos, o sea, como cosas que te... Y cosas así que dices, ay, qué onda con nosotros como manes. Y yo dije, ¿qué podemos hacer? Y creo que el arte es como súper la herramienta que nos salva. El arte en sus distintas expresiones, ¿no? El mismo drag o la gente que escribe o la gente que cocina. O sea, cualquier cosa que tú hagas, yo creo, desde tu corazón. Ajá, justo como le dices. Yo aquí voy a dar una reflexión muy padre. O sea, yo creo que hasta las personas que no saben arte pueden hacer arte. Porque el arte son los sentimientos plasmados. ¿Sabes? O sea, todo lo que sientas, así te sientas enojado, rompe un vidrio y ya, eso es arte. Pero no te vayas a lastimar. No, sí, obviamente, o sea, nada más plasmen sus sentimientos, ya sea en la música, como tú, en sus cuerpos, como yo, en medio de sus cuerpos, como yo también le hago. Ay, ya me encantó. Pero pues hay que plasmar nuestros sentimientos y no hay que tener miedo a que nos vean llorar, que nos vean reír, que nos vean... Porque pues al fin y al cabo, pues de esto está hecha la vida. Totalmente. Me encantó. Ay, qué bueno. Qué bueno que hagamos ese terror, ¿no? Ay, ya sé, obvio. Oye, hermana, y pues hablando del arte, de la música, de todo lo que... Platícale a la gente qué tienes, qué proyectos, qué viene con el mitaverso, qué va a pasar. Vamos a hacer una rola. Aquí ante cámaras me voy a comprometer, porque pues ya... Porque así la conocí. Sí, obvio, la debra frita ya se acabó, y ahora sí ya vamos, y ante las cámaras me comprometo que vamos a hacer esa rolita que tanto tenemos. Cuando quieras hacer es bienvenida. Ajá, platícales a todos en dónde te pueden encontrar, por favor. Pues miren, en el mitaverso, en todas las redes sociales. Bueno, no, la verdad es que no en todas. Facebook, si les soy muy honesta, casi no lo uso. Ya, no, es que eso es de viejitos. Cállate que es la red que más uso. Ay, ya, me encantó. No, en Instagram o en TikTok pueden encontrarme como mitaverso. Y pues yo hago música, hago música, por supuesto, para mí, para sacar mis traumas, para divertirme. También para otros proyectos, ¿no? He trabajado para Netflix, he trabajado para HBO, para otros artistas. Mis invitades están con toque, hermana. Yo pongo a la gente de Netflix para arriba. Ay, ya me encantó. De Catepec para el mundo. Ah, bueno, de Catepec para el mundo, porque claro, hermana, de todos lados. Y entonces, pues si les gusta la música bonita, si quieren un mundo mejor, pues el mitaverso es para ustedes. Ay, me encantó. Vamos todos a esta mitaverso. Bueno, hermana, muchísimas gracias por venir. Lamentablemente, el tiempo en televisión es carísimo. Y mi producción con mi casa productora es más cara. Ustedes allá también en casita, si quieren que les produzca algo, echen un mensaje y acá se nos producimos. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti. Te amo demasiado. Vamos a hacer muchísimas cosas. Y pues aquí tienes tu casa, hermana. Esta casa embrujada tan hermosa que ves aquí. Aquí está una fiesta. Espérate, que la debra peluda viene a Halloween. Entonces ahí esténse al pendiente en mis redes sociales, porque aquí nos va a poseer el demonio. Ay, no, me encantó. Hermanas, así que ya saben, ahí en casita, denle suscribir, vayan a seguir a Mita aquí, pónganle campanita, pónganme más de tres comentarios, porque tienen que ser más de tres comentarios. De que le pongan pinche videoculero, este, pinche debra puta. Bueno, no, pero serías no, todo amable. Todo amable. Le pongan rica debra virginal. Ay, ya me encantó. Hermanas, pues esto fue otro capítulo más de la debra peluda. Muchísimas gracias por venir, hermana. Y ya te dije que tienen las puertas abiertas. Ustedes ahí en casita, mándennos todas sus historias de terror, porque aquí el terror no termina. Los quiero mucho y los quiero ver tener pesadillas. Nos vemos. Bye. Bye. Así vemos, se echa un corazón, así como. Para la foto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!